Ingeniero Víctor buenas tardes, escribe tu servidor, el ingeniero Martín Sánchez aquí de Pachuca Hidalgo por medio del siguiente video me permito mostrarte como va a ser el procedimiento de solución para tu aplicación de las tapas que nos hiciste favor de mandar como muestra vamos a partir de los puntos más básicos este es el primer envase que nos mandaste tienes una tapa plana con un diámetro corto tenemos una tapa, vamos a decirlo también, con un diámetro corto y plana tenemos una tapa con diámetro grande y plana y concluimos con una tapa muy 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 grande y plana partiendo de este punto yo te puedo comentar que tenemos distintos mecanismos para el diseño y solución más efectivo para tu proceso aunque tú tengas una ficha técnica por poner un ejemplo de esta tapa que a lo mejor te diga, es que requieres 30 N por metro, 50 N por metro para que se cierre perfectamente bien y en teoría si dijeras este equipo taponador tiene un rango de sellado o de cerrado de 20 o 30 N por metro de manera teórica debería de servir para mi proceso es decir, si tu ficha técnica de tu tapa te pide 30 N si el equipo te ofrece 30 N en teoría debería de funcionar para efectos ya de cuestiones prácticas no siempre es así y esto es porque hay que tomar en cuenta aspectos como los coeficientes de fricción la forma física de tu tapa su material que tan resbaloso o que tan áspero es que tan resistente es tu material de tu tapa o que tan no resistente es y finalmente el diámetro y la forma física de esta tapa entonces pues partiendo de este punto vamos a decir que tenemos dos diferentes sistemas de shocks tenemos el que ves aquí en tu pantalla del lado derecho que es un shock que tiene una goma que nosotros fabricamos y que te vamos a proveer junto con tu equipo que este es a su vez lo que está en contacto con la tapa y hace que se cierre percibe como suena eso que rechina no es otra cosa más que la goma está haciendo está reduciendo el coeficiente de fricción a prácticamente cero y hace que se cierre perfectamente bien la tapa tenemos este sistema que incluso tiene un legiero astriado aquí en la parte exterior que es para cerrar envases que tienen este tipo de tapa entonces que es lo que nosotros sugerimos o como vamos a o que es lo que se va a hacer número uno para tu tapa pequeñita requieres un shock como este una goma como esta una sola nada más te puede estar sirviendo como para cerrar de 50 a 100 mil botellas nada más después de ese número existe la posibilidad de que se pueda de que se pueda este se pueda dañar entonces esto como se reemplaza bueno simple y sencillamente este shock está compuesto por dos piezas o tres piezas mejor dicho la parte de arriba que está fabricada en acero inoxidable para soportar la tensión de cerrar miles y miles y miles de veces este botellas tenemos otra parte que está fabricada un material más ligero que es aluminio y que a su vez este contiene el tercer elemento que es una goma que se inserta y que es reemplazable en el shock el número de veces que tú requieres esto se enrosca así entonces para la tapa pequeña tenemos este shock que es pequeño lo vamos a poner aquí aquí en frente para este tipo de tapas vamos a utilizar un shock que tiene una goma más grande y que va a servir para cerrar este tipo este tipo de envases haciendo mención que no porque la goma sea negra quiere decir que tu tapa la va a manchar o la va a rayar o la va a maltratar de hecho no al contrario es muy eficiente esta goma no mancha no va a rayar ninguno de tus envases tenemos este tercer tipo de envase que es como de 5 litros que a su vez este tipo de shock le va a servir si escuchas eso que se escucha que rechina no es otra cosa más que está haciendo o está sujetando a la tapa entonces para estas dos botellas para estos dos envases vamos a ocupar este shock y finalmente para tu envase el grandote vamos a tener que diseñar algo forzosamente como esto es decir algo que tenga un orring en la parte interior y que tenga un ligero astreado en la parte exterior para que a su vez esto se inserte aquí y a su vez cierre si nosotros magnificáramos como tenemos aquí este shock que no es de la medida correcta para tu envase pero vamos a verlo así con un ejemplo muy 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 gigante esto está hecho para un envase este de crema donde a su vez se tenía la necesidad algo similar a lo que a lo que tú requieres en esto entonces vamos a tener que fabricar algo que ingrese aquí que gire que el orring que lleva en la parte central ayude a que a que el coeficiente de fricción se reduzca y que el astreado que tenemos aquí en la parte exterior que estoy rascando atore con un ligero astreado que vamos a ponerle aquí en esta parte exterior entonces para tu proceso vas a requerir si dijeras quisieras una o dos taponadoras forzosamente vas a requerir uno dos y tres shocks diferentes entonces con cada equipo con cada equipo está incluido un shock si tú dijeras bueno a ver el primer equipo quiero que ven incluido este shock en el segundo equipo quiero que venga incluido este shock y aparte quiero que me diseñes el tercer shock para esta tapa con gusto lo podemos hacer es decir si hacemos el resumen por cada equipo taponador incluye un shock ya diseñado a la medida de tu tapa tenemos aquí las muestras físicas estos ya los tenemos listos y más que probados para tu aplicación estos dos ya cuentan como la solución ya el que tenemos de ya y nada más hay que definir el tercer shock si lo requieres y este y cuando lo requieres entonces en general así es como funciona vamos a hacer una pequeña demostración vamos a empezar con la tapa la más pequeña tenemos aquí el equipo taponador haciendo mención que para instalar el shock se jala el gatillo hacia abajo se inserta el shock se suelta ella tenemos aquí arriba el control de velocidad con el cual va a funcionar el equipo tenemos esta perilla que como mostrábamos en los videos de las cotizaciones este es torque cero lo tenemos que girar totalmente hacia el lado derecho para obtener el torque máximo y solo vamos a jugar con que velocidad va a ocupar el equipo haciendo mención que ahorita tenemos 7 kilos de presión en la línea instalamos el suministro de aire instalamos el shock tenemos aquí el envase que está perfectamente íntegro no está rayado ni manchado ni maltratado vamos a abrir la tapa vamos a hacer la operación en un segundo nada más si quisiéramos que estuviera con más presión cerrada queda perfectamente cerrado con esta máquina si pasamos a la siguiente aplicación quitamos el shock tenemos aquí este envase con la tapa que está suelta lo mismo con un segundo dos máximo es suficiente para que esto se cierre lo intentamos abrir está muy duro entonces queda perfectamente cerrado sin riesgos de fugas abrimos esta queda con buena firmeza vamos a poner un poco de agua trae un poco de agua y el embudo vamos a colocar un poco de agua dentro de los envases y vamos a ver cuál es la calidad del cerrado haciendo mención que incluso tus tapas creo que tienen un liner de inducción incluso aquí en la parte interior y bueno entonces este pues prácticamente de nuestra parte ya tenemos todo lo que lo que nos implica en cuanto al diseño nada más falta consultar el tercer envase por cada por cada choque les vamos a incluir varias de estas gomas que nosotros aunque les repetimos que una goma les va a durar muchísimo les mandamos algunas para que las tengan ahí las tengan ahí de refacción ahí está pusimos solo un poco de agua entonces vamos a hacer el procedimiento de cerrado entonces sobreponemos la tapa nada más sobreponemos la tapa nada más con el taponador cerramos un segundo nada más apriétalo baja baja tu taponador no existe fuga alguna porque quedó perfectamente sellado hacemos la prueba con esta incluso si me permites vamos a hacer una prueba no correcta pero vamos a ver cuál es la resistencia pasamos por allá ponlo aquí agárrate en mí párate totalmente vamos a llenarla con un poco más de agua trita la cubeta vamos a repetir el procedimiento esto nada más para que logren comprobar cómo cómo queda de resistente el cerrado de la tapa ya está deformada este porque la piso pero vamos a ver qué tanto aguanta qué tanto aguanta el envase con el cerrado con el taponador con esta agua vamos a ponerle nada más un poco más nada más 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 con esa vamos a sacar sacamos la tapa taponé a lo bien muy bien, vamos a repetir el procedimiento muy bien, tiene todo su peso suspendido pon tu pie sobre tu otro pie el está sujetado físicamente a mi con esto quiero que vean que no existe fuga alguna contando todos los kilos de presión que ejerce el operario del taponador entonces con esto concluimos y mostramos que es lo que se va a hacer la solución ya está dictada ya se hicieron por parte de nuestra todas las pruebas de eficiencia y bueno, para este envase y este envase el shock que tenemos aquí para la tapa pequeña, el shock pequeño y solo falta que nos definan esto vamos a decir que dos shocks ya estarían incluidos en los dos equipos que nos dijeron que nos iban a hacer favor de comprar nada más comentenlo ya con el aire atento gracias